Saludos gente, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal, soy Alex Mexicano, aquí de voladita con información sobre el Guadalajara, y es que como lo estás viendo en el título, como lo estás viendo en la miniatura, noticia, noticia, pues no tanto de último momento, pero por fin se hace la confirmación de que Amazon Prime, Prime Video, como le quieran llamar a esta plataforma, al final de cuentas es Amazon, Amazon y Chivas han cerrado este trato para poder llegar a un acuerdo evidentemente y que los partidos del rebaño sean transmitidos por la señal de Amazon Prime, entonces les voy a dar un poco los detalles porque ya está la información de Fernando Esquivel y todo parecería indicar que para el próximo partido del rebaño sagrado ya va a través de la plataforma, entonces te voy a dar la información que se tiene hasta el momento para que te quedes hasta el final de este video, te dejes tu like, te suscribas a nuestro canal, compartas nuestro contenido y pues eso nos ayuda bastante para poder seguir generando este tipo de contenidos, entonces, bueno muchachos, vamos a irle dando por acá, ahorita les voy a compartir la pantalla para que lo chequemos, para que lo veamos y bueno, vámonos rápidamente, rápidamente aquí al Twitter, al Twitter de Fernando Esquivel, que él es el propiamente quien saca la información y dice lo siguiente, ahorita lo vamos a proyectar, ahí está, vean esta situación y justo, ¿no? Justo, justo la información que se da a conocer, exclusiva Amazon Prime ya podrá transmitir al equipo de las Chivas, recién recibió su acreditación y aprobación como productora oficial y exclusiva del Guadalajara, será decisión del club y empresa si va por Chivas TV o señal propia de Prime Video, de Amazon Prime, ¿no? Será, entonces justamente ahorita vamos a hablar de los detalles, pero básicamente es el anuncio, ¿no? Donde incluso vamos a ir aquí a esta cuenta, a esta cuenta de Twitter que está por acá y a ver, aquí también dicen algo interesante que les voy a leer a continuación y es de la cuenta Chivas Universal, dice lo siguiente, finalmente se cerró lo de Amazon, lo de Amazon, Chivas y Amazon Prime finalmente cerraron un acuerdo y ahora los partidos de los rojiblancos serán exclusivamente a través de la señal de Amazon Prime Video, los partidos de Chivas tienen nueva casa y oficialmente quedan fuera de Televisa y de cualquier tipo de negocio con el nombre del Guadalajara, la razón por la cual se tardó en llegar el acuerdo se debe a que la plataforma norteamericana no quiso trabajar con los servicios de producciones de terceros, por lo que tuvieron que esperar hacer verificados, hacer reconocidos y acreditados ante la Liga MX como productores, ya están verificados y acreditados y aprobados como producción única, ¿no? Aquí básicamente lo que nos está diciendo, ¿sale? Ya están verificados y acreditados y aprobados están listos para transmitir los partidos de Chivas a través de la plataforma en exclusiva, ¿sale? Lo único que queda resolver si los partidos serán transmitidos por Chivas TV a través de la aplicación de Prime Video o si estos establecerán una señal independiente propia a Amazon Prime Video, ¿sale? Básicamente es este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a irle dando un poquito como de criterio a esta situación y para que no haya confusiones, en pocas palabras, Chivas y Prime Video ya cerraron el acuerdo lo único, lo único que falta por establecer, Chivas Árbanos, es si Chivas va a, bueno, más que permitir si la aplicación de Chivas TV va a contemplar un gasto extra como hasta el momento lo están haciendo o si propiamente dentro de la suscripción de Prime Video te van a dar los partidos del Guadalajara, ¿no? Porque, a ver, hay dos caminos y es justamente lo que les quiero platicar. En los últimos meses, bueno, prácticamente en los últimos dos meses, ¿no? Cuando inició la Liga MX, cuando inició el torneo, lo que pasaba con Chivas es que para ver los partidos del Guadalajara propiamente tenías que contratar Chivas TV, Prime Video te daba la oportunidad de contratar el Chivas TV con su aplicación, ¿no? Entonces era pagar 100 pesos de Prime Video y pagar otros 30 pesos pero propiamente de Chivas TV. Entonces, a partir de ahora, a partir de que se ha cerrado el acuerdo lo único que va a quedar ahí entrever es si dentro de la suscripción de Prime Video te van a dar oportunidad y te van a liberar para ver los partidos del Guadalajara sin costo extra entonces lo que implicaría para muchos es después cancelar la suscripción de Chivas TV porque ya no tendría mucho caso el hecho de que pagues Chivas TV a menos que neta quieras seguir viendo los contenidos exclusivos que maneja la plataforma de Chivas sin ningún problema lo puedes seguir haciendo pero si no, podrías incluso hasta cancelar tu suscripción y únicamente te quedas con Prime Video en el caso de su servidor tengo Chivas TV y tengo el Prime Video para ver justamente los partidos pero vamos a ver si este tema se queda así o lo ideal sería lo ideal sería es que dentro de la suscripción de Prime Video que son los 100 pesos al mes tengas los partidos de manera normal, ¿no? Sin tener que pagar algo extra pero al final lo vamos a terminar por ver lo que sí ya es oficial y prácticamente se espera nada más evidentemente el anuncio pero parece que las cosas van caminando bien es que Chivas todos los partidos del local todos los partidos del Guadalajara como local serán transmitidos por Prime Video ¿sale? entonces estaremos al pendiente estaremos pues siguiendo la información ¿no? para saber cuándo se oficializa cuándo se cierra esta transacción o más que cuándo se cierre pues sí justamente no nada más se espera el anuncio entre Chivas y Prime Video porque pues prácticamente está escrito así que Chivas hermanos yo sé, yo sé que fue mucha la espera yo sé que fue mucho el tiempo que tuvimos que esperar para que Chivas y Prime Video pudieran llegar como que a un acuerdo y finalmente nos libráramos de Televisa ¿no? al final esto se está cumpliendo entonces hay que ser un poco poco pacientes todavía un poquito pacientes ya nada más para esperar la oficialización de este anuncio y cuéntame en los comentarios ¿tú contrataste Chivas TV para ver los partidos del Guadalajara o no? evidentemente sé que tal vez el tema no está tanto para estar contratando las plataformas por el tema de cómo viene viene jugando el equipo del Guadalajara en los últimos meses ¿no? entonces pues quiero leerlos ahí en los comentarios quiero saber su opinión y pues todo parece indicar que probablemente para el próximo duelo que es contra Tigres para el próximo 24 de agosto si no me equivoco estamos a 15 sería el sábado sí sábado 24 de agosto cuando Chivas podría ya tener su primer partido a través de Prime Video a través de Amazon Prime ¿no? vamos a esperar todavía falta una semana en una semana se pueden mover bastante las cosas entonces habrá que estar al pendiente muchachos pero casi casi si Chivas tiene los dos pies con Prime Video y con Amazon Prime y la señal para sus partidos de manera exclusiva ¿no? entonces ahí está la situación vamos a ver en qué termina en qué termina el tema pero por lo pronto las aguas empiezan a calmar un poquito todavía y hay un poquito más de tranquilidad al saber que Amazon y Chivas otra vez volvieron a tocar este tema entonces casi casi es un hecho no hay nada oficial todavía pero con la información que ya les mostré en la pantalla de Fernando Esquivel pues dan buenas señales ¿no? déjame en los comentarios qué opinas ¿vas a contratar Prime Video? ¿vas a contratar Amazon? ¿vas a contratar Chivas TV? ¿o qué va a pasar con el Guadalajara? déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y con gusto te estaré leyendo gracias por haber visto este video muchachos soy Alex Mexicano recuerda dejar tu like recuerda suscribirte comentar y compartir para poder seguir creciendo y seguir generando este tipo de contenidos nos vemos en la próxima bye bye ¡vámonos!